Cuéntame, 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 cuéntame. que doña Silvia debería estar en el teatro continuando con la polémica y además le preguntaron señora, usted cree que esta obra que no tiene la producción que a lo mejor nos hubiera gustado para doña Silvia Pinal, pues cree que es la adecuada para la señora porque podría ser el retiro de la carrera de doña Silvia y esto fue lo que con esto resulta que tenía hasta otras dos propuestas, miren vamos a ver que se trata que se merece la señora es hacer lo que la haga feliz no hay quiénes somos nosotros para calificar el estado de ánimo de ella, ella merece hasta el último momento que haga lo que quiera le ha dado demasiado éxito y demasiada vida y demasiado talento al pueblo de México y a nivel internacional y si ahora quiere estar aquí en una tienda de campaña haciendo una obra porque ella quiere, déjenla déjenla, es libre dice que todo el mundo la quiere y todo el mundo la considera pero la señora como dijo su hija Silvia Pazquel nadie le habla por teléfono a su casa para ver cómo se siente nadie la va a visitar nadie le manda un pastelito entonces de cuando acá tanto, tanto, este, tanta crítica ella quiere, ella quiere y ella sabía que el productor este, Iván Cochicruz no es de la liga grande de los productores que hacen grandes producciones bendito sea Dios que los hace él es un amigo pero pero con capacidades con cierto límite y eso es lo que ella quiso bueno, pues ahí está un beso me encanta mi querida Donita Lazareno una verdadera actrizaza la verdad es que oigan y acuérdense que perdí una hija ¿se acuerdan que perdí una hija? ahí no fue está donde normal Lazareno cuando dio esta noticia sí fue fuerte fue fuerte pero bueno este, pues bueno ya cada quien tendrá su punto de vista yo creo que ya no me quiero ni meter en ese tema de que si Doña Silvia debería estar ahí o no al final del día ni nos hacen caso los hijos pues la quieren complacer pues bueno allá ellos acuérdense que todo trae su consecuencia pero yo le deseo lo mejor a Doña Silvia nada más ojalá y la estén cuidando bien que la acompañe un hijo cada domingo a dar la función y bueno yo creo que este, sí, sí, sí tiene que extremar los cuidados con Doña Silvia este, final y miren pues qué bueno que le siguen yo viendo ofertas de trabajo pero qué padre que esta obra pues que no es tan pesada para ella porque es un día a la semana está sentadita en su silla pues no es pesada para ella si fuera otra este, obra de altura parada o así pues estaría bien delicado pero bueno besos a nuestra normita Lazareno eh Mitch Ayad Gigi sacó unos textos de lo que esa señora decía de Doña Silvia dice como mira ay no vi ayer a Jorquito fíjense no me enteré del chisme ahorita me lo aviento Mitch me siga el chisme de por qué chisme no like a Jorquito no se quieren Val S-H-Z fíjate que no me gustaría meterme Val algo escuchado que creo que ya no se llevan algo no sé no estoy seguro no me gustaría enterar meterme porque puedo quedar mal con algunos de los dos y yo quiero tanto a Jorquito y a Filipe como a Seriana y Elisa este no te metas Mitch espero de nosotros excluyete mi amor porque puedes salir embarrado entonces mi vida prefiero no meterme mi amor no no me vaya a tocar a mí también entonces no la verdad es que yo los quiero a los cuatro Mitch aquí presente saludos y Davia Valderas hay que retirarse con dignidad Ali Martínez dice por acá oye Mitch los años son reales donde están en la están en la TV Notas Mireia Arias ándale lo que están haciendo con doña Silvia es bueno puedo decir la palabra porque me censuran dice Normita García el Johnson Mitch tú también mi amor evita la señora Silvia quiere pero ahí están los hijos para ubicarle la pena ajena de lástima exactamente mira Mariana Ortega ay Mitch ayer salieron los audios de Iván y Efigenia que me dedican a la señora para que trabaje hay que alzar la boca Marita es que ayer me fui una comida y me desconecté la verdad lo voy a hacer bien sincero para que me hagan saberlo todo ahorita me aviento eso a ver vamos a ver déjame chance espérate denme chance vamos a meternos a TV de una vez en caliente que estamos en vivo vamos a ver qué tal a ver los audios pese a que el productor aseguró que esto a ver vamos a ver no pudo dar función de estreno de la obra Camerucita que onda contra abuelita con una alza de presión arterial y tuvo que ser sacada del teatro en medio del tumulto de medios de comunicación por fin el domingo pasado se oyen bien verdad dando la tenencia a la función a la una de la tarde que llegó retardada y la función inició a la una cuarenta la producción dio acceso a la prensa al teatro pese que a la señora hizo su mayor esfuerzo nos dimos cuenta de que lamentablemente olvida algunos diálogos y arrastra algunas palabras mismas que no eran entendibles para el público así mismo la vimos contenta durante el musical pero no todo fue bien sobre hojuelas ya que en medio de la a ver voy a ponerlos aquí al lado a ver a ver vamos a ver ya ya a las fieras y no durmió muy bien verdad y como la viste y está un poquito porque Y ya no se puede decir que vamos a tener una nueva presentación y la necesitaba que esto es tan raro. Es como que lo que viene a la gente es que no nos llegue y no se puede decir que no nos llegue y no se puede decir que no ha llegado a un amigo, ya que en la sed, también ha quedado lo que va a sobrar. ¡Mirale! ¡Sí, mi amor! ¡Déjala, por favor! ¡Déjame, descanse, descanse! ¡Ándale! ¡Ay, Dios mío! Pues bueno, es que están muy largos los audios. Pues bueno, sí están muy largos los audios, la neta, tendrá que echármelo bien porque pues en ningún momento veo... Les digo, tengo que verlo. A ver, déjame bajarlo aquí. Déjame, ay, espérame, déjame bajarlo aquí. Tengo que escucharlos bien para dar mi opinión porque está muy largo el video y tenemos el programa. Pero al rato hago un en vivo para hablar del tema porque sí, pues sí, pues ahí están hablando que están preocupados por ella. Y pues a ver qué pasa. Norma Lazareno no dijo nada de decir al final, más bien el productor de la obra habló mal de la señora Lazareno. Me explicaron la llamada porque no se escucha. Pues está Iván Conchegruz con una tal Eunice y con Efigenia hablando de cómo está la señora, que hay que ensayar, ¿no? No vi nada de extraño. Y pues bueno, déjame checar ahorita. Los veo bien y hablamos a ratito de ese tema. Pero bueno, pues ay, mi doña Silvia, no se merece que la estén tratando mal, sinceramente.